Música Pero estar en una onda más tranquila de pasar una fogata, comer algo rico, pasarla con sus familiares y estar en unión. Estos días son para descansar, para recalibrar y calcular muchas cosas que tienen que venir el siguiente año. Mañana es cumpleaños de una persona que estimo mucho. Es de esas personas por las que darías la vida. Ha estado conmigo durante 15 años. Eres mi mejor amigo. ¿Qué te puedo decir? Soy feliz de saber que tengo la dicha de que coincidimos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Compartir una cerveza, como siempre lo hacemos, jugando videojuegos. Y es decir, espero que se multipliquen por muchos años más el poder. Seguir jugando, aunque ya tal vez tengamos la tercera de lado. Pues poder estar contigo y compartir una cerveza y un videojuego en Pequeno Fighter, como siempre lo hacemos. Y doy gracias ahorita que está mi mamá bien. Pues en caso de que ya no los vea o que ya no podamos hacer otro video más durante este año, les mando abrazos de Navidad y para Año Nuevo. Les deseo lo mejor del mundo. Pues desgraciadamente, muchas gracias, yo no puedo estar cerca de ustedes. Porque tanto ustedes tienen un destino, agarran otro camino paralelo al nuestro. O también yo tomo otros rumbos. Soy como de buscar lugares tranquilos y buscar la felicidad. Y muchas veces, no sé, en distintos lugares. Me despido de todos y les mando un abrazo. Hasta luego. Bye.